¡Rrr! 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 ¿Pero qué hora es? ¡Uy! ¡Son las 3! ¡Hay que despertar a los niños! ¡Venga, chicos! ¡Sky! ¡Chicos! ¡Venga, Marshal! ¡Ya estoy despierta! ¡Wow! ¡Listo! ¡Wow! ¡Marshal! ¿Y tú no piensas levantarte? ¡Ya me estoy levantando ahora! ¡Parece que todos ya están aquí! ¡A ver cuántos son! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Perfecto! ¡Todos están aquí! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡A lavarnos! ¡Wow! 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 ¡Todos fuera! ¡Uy, chicos! ¡Parece que necesitáis más espacio, eh! ¡Mirad! ¡Apa! ¡Qué tengo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Pero hay muy poca agua! ¡No hay problema! ¡Ahora te echo más agua! ¡Hey! ¡Wow! ¡Voy yo! ¡Venga, chicos! ¡Vosotros! ¡Vosotros ya podéis nadar y ahora os echo un poquito de jabón para que os limpiéis mejor! ¡Chicos! ¡Vamos a hacer la espuma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Que no os veo! ¡Oy! ¡Estamos aquí! ¡Ehh! ¡Wow! ¡Qué guay son estas burbujas! ¡Cuánta espuma! Chicos, cuidado, voy corriendo Parece que ya estáis todos limpios Ahora vamos a jugar ¡Qué divertido ha sido eso! ¡Guau! Aquí tengo unas piedras de colores diferentes Este, ¿qué color es? Sí, correcto, el color rosa ¿Y este? Sí, naranja Ahora los niños tienen que buscar las piedras allí en el agua Yo voy a buscar los de color naranja Y yo los de color rosa He encontrado uno color naranja Y aquí yo tengo uno color rosa Oh, yo también tengo uno color naranja Igual que en mi traje Yo voy a ayudarle a Skye Yo acabo de encontrar tres más Anda, mira, mira cuántas tengo yo Oh, ya habéis sacado todas las piedras Bien, vamos a contar cuántas tenemos Yo, yo quiero contarlas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver, cuántas tengo yo de color naranja Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis También son seis Perfecto, chicos, tenéis la cuenta igual Ahora podéis ir a pasear Mientras los niños estén paseando Voy a cocinarles algo rico Cuántas leñas Chicos, yo tengo una idea genial Vamos a ponerlos para hacer una carrera Es una idea genial Primero voy yo Voy el siguiente yo Casi, casi Sí A ver Oh, no Sí, chicos, ayuda Uy, Skye Estamos aquí Toma Y ahora es mi turno Uy, ya está Uy, chicos La verdad es que tengo un poquito de hambre ya Vamos a casa Seguro que Ana ya habrá cocinado algo Vamos A ver Hoy vamos a cocinar para los chicos Las salchichas con pasta con tomate Y una sorpresa para Skye Porque a ella no le gustan las salchichas Una Dos Tres Y cuatro A ver Aquí tengo dos sartenes A ver ¿Cuál voy a necesitar? ¿La pequeña o la grande? ¿Cómo crees? Sí, creo que mejor la grande Sí, creo que mejor la grande Hay que freírlas bien De todos lados Y mientras Se estén cocinando las Salchichas Vamos a hacer la pasta Así Así Y cocemos los macarrones Los macarrones están listos Ahora los echo aquí Junto a la salchichas Y echamos la salsa ¡Qué rico! Se ve muy bien Ya huele a salchichas Sí, has adivinado Hoy tenemos salchichas Venga chicos A la cena Eh, no Salchichas Pero a mí no me gustan las salchichas Lo sé Lo recuerdo Skye Por eso para ti Tengo una comida especial Mira Huevo brito Con baicón Mmm Qué atenta eres Tazna Muchas gracias Yo, yo Skye Aquí está tu madre Uy, mamá Hola Hoy hemos tenido un día Genial Vamos a casa, hija Chicos Allí ya están vuestros padres Venga Chao Nos vemos Hasta luego, Ana Hasta luego Muchas gracias Sí, es verdad Hoy hemos tenido un día genial Aquí en la guardería ¿Te acuerdas cómo nos bañamos en la espuma? Y tú Has probado de bañar a tus juguetes en la espuma Pruébalo Y escribe en los comentarios si les ha gustado Suscríbete al canal Y pon un like Chao Hasta luego Uy, ya son las tres Hay que despertar a los niños A ver, chicos Despertémonos Chicos Vamos Levantaos Sky Ey, zumo A ver si todos están aquí Vamos a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Perfecto Yo tengo cinco niños A lavarnos A lavarnos A lavarnos Sí, al agua A mí, yo, yo Cuidado Ven aquí, Chase Venga, te voy a secar Ajá Así, chicos Venga Voy a secaros Así Con la toallita Y ahora A jugar Mirad, chicos Aquí tenemos Una caja Ahí dentro Tenéis que encontrar Las partes De dos puzles Y después Hacerlos Esperad, chicos Ey, ¿dónde están los puzles? No los veo Uy, uy Yo veo Yo veo Aquí Aquí Tengo uno Aquí está A ver Vuelvo a ver Si hay más Y yo He encontrado dos A ver Aquí no Aquí Uh, uh Tengo, tengo, tengo He encontrado dos Trabajo en equipo Tenemos tres trocitos Aquí Qué bien Parece que ya tenéis Todos los trocitos A ver Pero ¿Dónde está Sky? Sky ¿Estás allí? Sky Estoy aquí Me he metido en esto Si no puedo salir Uy Sí, de verdad Ay Ya Ajá Ya Te hemos salvado Muchas gracias A ver Chicos Muy bien Ahora La segunda tarea Es Hacer dos Puzzles Esto Aquí Oh Veo uno más Aquí los ojos Ajá A ver A ver A ver A ver ¿Quién es? ¿Quién es? Ah Yo le conozco Ah, sí Este es Capú A ver Así Oh Oh Que es Leo Camión Perfecto chicos Habéis hecho todas las tareas Entonces ahora podéis salir al parque a jugar Mientras yo os cocine la cena Chicos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estáis jugando? Mira lo que ha pasado Uy Entonces voy a por mi coche Y luego repararemos todos juntos Así No me sale Chicos Necesito vuestra ayuda Vamos Sí Buen trabajo Aquí está el tobogán Está listo Voy ¡Qué divertido! Uy Me he caído Pero No duele ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! Yo ya estoy un poco cansadito ¿Tú no tienes hambre? Sí Ya comería algo Sí Entonces Vamos ya a la guardería ¡Esperad! Hoy voy a cocinar Para mis niños Algo interesante Vamos a hacer La pasta Con queso Y con unas salsas Ponemos el agua al fuego Y ponemos los macarrones En el agua hirviendo Es muy importante Así no se pegan Así bien Y hay que moverlos Y mezclarlos Porque Si no Vas a tener Solo un trozo gigante De macarrones Mientras se cocinen Los macarrones Yo voy a preparar El queso Y cortamos El queso está preparado Ahora vamos a mezclarlo Con la salsa de tomate Y ahora Los condimientos ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mmm! Yo creo que este sabor Nos vale bien A ver Los macarrones Ya están listos Perfecto Perfecto Vamos a ponerlos Así Y ahora A poner la salsa ¡Oh! Y allí ya están Los niños ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué sabor más exquisito! Muchas gracias ¡Mmm! ¡Mmm! Sí Algo nuevo ¡Mmm! 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 Me parece genial Que os haya gustado Chicos ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! Que ya están llegando Los padres ¿Eh? A prepararse A ir a casa Skye, vamos a casa. ¡Hola, mami! ¡Vamos! Gracias, Ana. Nos vemos. Hasta mañana. Venga, chicos. Hasta luego. Y yo me quedo aquí a lavar los platos. Venga, y tú cuéntame qué salsas tú prefieres para cocinar. A ver, escríbemelo en los comentarios y lo vamos a ver. Entonces, hasta luego. Nos vemos. Suscríbete al canal y pon un like. ¡Chao! ¡Uh! ¡Que ya son las tres! ¡Hay que despertar a los niños! ¡Chicos! ¡Venga, despertaos! ¡Chase! ¡Tú tienes que despertarte el primero! ¡Rocky! ¡Robbie! ¡Venga, despertaos! ¡Patrulla cañina! ¡Todos por aquí! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Estoy! Mmm... Yo estoy también, pero tengo mucho sueño. ¿Todos están aquí? ¡Venga! Vamos a contar a los niños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh, perfecto! Hoy vamos a organizar un juego muy interesante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar a la pelota? No, yo creo que vamos a nadar. Marshall, tú casi tienes razón. Pero antes de empezar a jugar, como siempre, después de dormir, hay que lavar la carita. Rocky, Rubi, ahora es vuestro turno. Te ayudo, Marshall. Ya, ahora estás lista. ¡Adelante, patrulla cañina! ¡Vamos a jugar! ¡Voy! ¡Sí, a jugar, a jugar! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Qué piscina más grande! Mirad, chicos, yo escondí unos puzles en el fondo de la piscina. Tenéis que buscarlos para ver qué imagen podéis hacer con estos puzles. ¡Guau! ¡Qué juego! Yo quiero ser el primero para encontrarlo. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Tengo una! ¡Buen trabajo, Zumo! ¿Quién más quiere? ¡Tú, Marshall! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh, ya tengo una! ¡No veo nada! ¡Roki, búscalo mejor! Seguro que está ahí. ¡Parece que yo tengo algo! ¡Oh, sí! ¡Tengo una pieza! ¡Oh! ¡Tengo algo! ¡Es un piscina más! ¡Aquí se ven los ojos de alguien! ¿Quién será? Vamos a ver muy prontito. A ver qué saca el Chase. ¡Parece que es el último trocito! ¡Muy buen trabajo, chicos! Ahora nos queda hacer la imagen. Ana, ¿no te parece raro que nos falte un trocito? ¡Que sí! Yo tengo la última pieza. ¡Ya está! ¡Oh! ¡Qué es Leo, el camión! Muy bien, chicos. Ya lo hicisteis muy bien. Entonces, ahora podéis salir a pasear. ¡Sí, a pasear! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta el carrusel! ¡Cuidado, voy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Chis! ¡Vamos a jugar conmigo la pelota! ¡Wow! Yo no quiero. Estoy tomando el sol. Como quieras. ¡Ruby! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Wop! ¡Lo tengo! ¡Wop! Chicos, la verdad es que yo estoy un poquito cansado. Y me gustaría comer algo. Vamos a la guardería, ¿no? ¡Sí! 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 Hoy hace mucho calor. Yo creo que vamos a cocinar un cóctel de frutas. A ver, ¿qué frutas tenemos para esto? ¡Ja, ja! Tengo arándanos, kiwi y fresa. ¡Perfecto! Empezamos con el kiwi. Y ahora vamos a poner el kiwi en los vasitos. Ahora va la fresa. Y los arándanos. Así. Y ya está listo. ¡Chicos! ¡A comer! ¡Guau! ¡Es una merienda perfecta! ¡Qué rico! ¡Para este calor es lo mejor! ¡Muchas gracias, Ana, por estos cocteles! De nada, chicos. Venga, recoged vuestras cositas que ahora ya veo que están llegando vuestros padres. ¡Ya veo a mi padre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Ana! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Me voy también! ¡Gracias! Y a ti, ¿qué frutos o qué cocteles te gustan más? Venga, pon un like al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en mi guardería. ¡Hasta luego! ¡Oh, ya son las tres! ¡Hay que despertar a los niños! ¡Pau Patrol! ¡A despertarse! ¡Marshal, Chase, levantaos! ¡Aquí estamos! ¡Sí, sí! ¡Ya corro! ¡A ver si todos están aquí! ¡Contamos a los niños! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien! Ahora vamos a lavarnos. Sky, ahora es tu turno. Vamos a lavarte la carita. ¡Ahora ya estás lista! ¡Sí, bien! ¡Sí, pero me da cosquillas! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Brrra! ¡Brrra! Muy bien, ahora todos están limpios. Entonces podemos ir a jugar. ¡Hey, sí, a jugar! ¡Vamos! Esperaos, pero ¿dónde está Chase? ¡Aquí está Chase! ¡Se ha dormido en el lavabo! ¡Chase! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No estoy dormido! ¡Estoy bien, bien, bien! Entonces, ¿a qué vamos a jugar hoy? ¡Hoy vamos a jugar a la tienda! Ahora, un niño será el cajero, el otro niño será el dependiente y el resto de los niños serán los clientes. ¡Y yo quiero ser el cajero! ¡Y yo voy a trabajar como dependiente hoy! ¡Qué bonitos son estos bolsos! ¡Mmm, sí! ¡Mmm, sí! ¡Este bolso me va a quedar muy bien con mi vestido verde! ¡Mmm, sí, sí! ¡Mmm, sí, sí! ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Ay! Sí, ¿para qué necesita usted este bolso? ¡Este bolso! ¡Yo hoy por la noche quiero ir al teatro! ¡Mmm, al teatro! ¡Entonces creo que le va a ir bien este bolso! Sí, yo también creo que esté mejor Vale, muchas gracias, me lo llevo ¿Fruta o verdura? ¿Fruta o verdura? No sé ¿Le puedo ayudar con algo? Sí, por favor, yo no sé qué elegir para la merienda Para la merienda Pero eso está muy claro Para la merienda lo mejor es comer un plátano Sí, claro, un plátano No El barco no me conviene Yo quiero un coche Es un coche muy bonito A ver, a ver Dependiente Hola, buenos días Me llamo Ruby y soy el dependiente de la tienda ¿Qué le puedo ayudar? Yo quiero comprarme un coche Este coche me gusta bastante ¿Me podría contar qué tiene este coche? Es un coche muy moderno Aquí tiene todo lo necesario para apagar los incendios Y es muy fácil para manejar ¿Cómo le gusta este coche? Me parece perfecto para usted ¡Oh, qué bueno es el coche! Parece que tiene un motor muy fuerte Cuente, por favor, cuánto sale todo juntos Un mil por favor Tome Muchas gracias por la compra Le espero en mi tienda ¡Qué bien os sale este juego! Estoy muy orgullosa por vosotros, niños Y ahora, todos juntos Vamos a ir a pasear por el bosque Ana, ¿tú vas a ir con nosotros? ¿Pero quién entonces nos cocinará la cena? Es que hoy vamos a organizar un picnic ¡Vamos! ¡Hurray! ¡Vamos, vamos! ¡Me encanta la idea! ¡Un picnic! ¡Jeje! ¡Qué bonito es el bosque! Entonces, niños Ahora, vosotros Tenéis que traerme palitos Para hacer el fuego Y yo voy a hacer la cena ¡Oh, aquí lo he encontrado! Todavía necesitamos más leña ¡Oh, aquí está! ¡Ah, aquí! Así Creo que ya tenemos suficiente ¡Uy, qué calor! Muy buen trabajo, Pau Patrol Pero, niños Hay que tener mucho cuidado Con el fuego Hoy, para la cena Vamos a cocinar Salchichas al fuego Así Y la última Y ahora tenemos que esperar un poco ¡Mmm, qué bien huele! ¡Mmm, ya tengo tanta hambre! ¡Ana, parece que ya están listas! ¡Mmm, sí! Ya podemos sacarlas ¡Mmm, ya podemos sacarlas! 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 Adiós, vamos juntos. Y a ti, ¿qué te gusta comer en los picnics? Escríbelo en los comentarios, pon un like y suscríbete al canal. Hasta luego.